Bien, y creo que ya voy a tener tiempo libre, lo cual es bueno, bien, guardar, y vamos a ir terminando ya, porque es súper muchísimo muy tarde, pero, antes, ya hemos visto un poco el pueblo, quiero hacer una o dos cosas más, antes de terminar del todo, me gustaría mostrar primero al váter, segundo, es un día nuevo, hay que volver a intentar los acertijos, te preguntas qué tipo de comida habrá en la nevera en casa, pero no te has comido el ramen medio comido, Yosuke, eh anime, si estás libre y quieres ir a algún sitio, Yosuke quiere ir a algún sitio, sientes que tu relación con Yosuke puede volverse más cercana pronto, esto, esto es lo mejor que tiene el 4 en contra de por lo menos el 3, no estoy seguro si en el 4 normal está, o es exclusivo del Golden, pero me cago en su puta madre, es buenísimo para organizarte, antes siquiera de comprometerte ya te dicen, hey, está a punto de subir, ¿te acuerdas que está a punto de subir? No, o a lo mejor está a punto de subir por otro motivo, porque a lo mejor hay que llegar a cierto punto en la historia siquiera para poder continuar con este enlace social, pero te lo dicen, antes de involucrarte te dicen, está a punto de subir, o si no estuviera te dirían, sientes que todavía no está a punto de subir, o que todavía no va a subir la relación, luego dices, ah mira, pues a lo mejor me voy con otro, que sí que está a punto de subir, copón, no voy a quedar contigo hoy tal vez, pero ya veremos, ah, tienes otros planes, bueno, supongo que no hay nada que hacer, yo es que parece un poco decepcionado, pero te lo dicen de antemano, que dices, cojones, menos mal, que bien, pero lo más importante, acertijos, recordémoslo otra vez, rojo está en el grupo A, gris en el grupo B, blanco en el grupo A, naranja en el grupo B, verde en el grupo A, rosa en el grupo B, ¿a qué grupo pertenece? el negro, A o B, y no, nos cansaremos de todos los días, el ritual va a ser siempre venir a hablar con el estudiante Funky hasta que lo superemos por fin, A o B, 1, 2 y 3, rápido, negro, A o B, y luego por qué, pero bueno, ¿lo conseguiremos superar algún mes? tal vez, tal vez no, grupo A, aunque aún hay gente que vota B después de que habíamos escogido las otras opciones del grupo B, pero bueno, ah, sí, entonces dime qué tienen en común estos objetos, venga, los seis colores más comunes de coches, o los seis colores más comunes que aparezcan en las banderas, coches, banderas, banderas de países se supone, a lo mejor la bandera esta de cuadros de las carreras, blanca y negra, no cuenta, aunque quién sabe, honestamente no te lo dices, coches, banderas, 1, 2 y 3, 10 segundos más para conversar el retardo del chat, y, coches o banderas, 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 ¿vale? ¡Ey! Tu mente es una cosa bella, y no estás dejando que se malgaste, estupendo, eso es el camino, pero aún queda otra, ya que te gusta la vexilología, supongo que es algo del estudio de las banderas o algo así, ¿sabías que el grupo A eran cuatro de las seis colores más preval, de los colores más comunes en las banderas mundiales? Nosotros dos son el azul y el amarillo, debo decir que no esperaba que un estudiante de segundo año tuviera un conocimiento de esto tan innato, pero has pasado, y ahora te nombro mi hermano de acertijos, aquí está, aquí hay algo, ah, me lo vas a dar ya, tres llaves de cofre, eso me hubiera venido bien el otro día, la primera vez solo te hace una pregunta, la siguiente te hace dos y la última tres, o sea que es una por cada trimestre, así que mira, oye, hemos conseguido vencer al afro por hoy, pero volverá, y más fuerte, y con cosas todavía más, porque sí, en el tejado, no hay nadie, Chie suele estar en el tejado, como puedes quedar con ella, cada uno está en su sitio, y cada uno está más lejos que el anterior, solo para joder, no, podrían estar todos en la misma clase, o en el pasillo o algo, pero no, cada uno se va a su rincón del instituto para poder quedar con él, vale, Chie ni siquiera es una opción hoy, el club tampoco, porque es miércoles, así que, vamos a salir un momento, pero tres llaves es una buena cosa, y vamos a ir al distrito central, hay que comprar libros, y hay que comprar cosas, lo sé, han llegado los libros hoy, y los libros son importantes, parece que ha llegado un nuevo libro, El hombre encantador, 1200 yenes, de la famosa serie Hombre, ahora en stock, esto es otra cosa para hacer por las noches, por la noche puedes quedar con la gente, o estudiar, o leer libros, los voy a comprar todos, todos son útiles, siempre, todos, hay que comprar todos, todos, todos los libros, y mientras tenga dinero nuevo, ¿por qué no? Los libros se pueden leer en algún sitio, donde estés solo, tal vez deberías probar, leerlos cuando estés en casa, armas y todo eso está hecho, y, lo más importante, y esa es la pregunta, voy a guardar un momento, no estoy 100% seguro, pero a lo mejor puedo empezar hoy, el nuevo enlace social, porque puedo mejorar el de Josque, pero puedo empezar otro nuevo, tal vez, y es, el compendio está a la gente registrada, no está a la gente registrada, bicho asqueroso, que te odio muchísimo, pero al final ha resultado ser jodidamente útil, así totalmente de casualidad, registrarla, y, ver a los residentes, escuchar las peticiones de Margaret, y escuchar las peticiones de Marie, Margaret, una petición, ah, es cierto, hay algo que me gustaría pedirte, pero, no parece que, ahora, no parece que, sea capaz de obtener la respuesta que deseo de ti, como estás ahora, parece que no tiene mucho interés en ti, llegado a algún punto, Margaret, aunque, no sé si me lo va a llegar a decir por teléfono o algo, tendrá peticiones, o sea, enlace social, pero todavía no, si tu conocimiento llega a nivel experto, tal vez seas, estés más confortable, estaría más confortable ella pidiéndote ayuda, me cago en, conocimiento a nivel experto es mucho, no sé si es el máximo, pero es casi, o sea, que eso va a costar, lo bueno es que se puede hacer todo su enlace social de una, si tienes suerte, y por suerte quiero decir fusiones, la residente de aquí ya no te da las misiones, pero te da un tipo de misiones, que son hacer las fusiones, que siempre son las más entretenidas del mundo, y escucha las peticiones de Marie, has venido, me sorprende, no pensaba que estuvieras interesado, me lo han llegado a decir un poco antes por teléfono y eso, no sé si fue por teléfono o cuando vine aquí una vez, pero me dijo, como se llame la estirada esa del libraco, que Marie estaba interesada en salir por ahí de vez en cuando, a darle pedazos a los gatos y todo eso, a perder el tiempo por la ciudad, no pensaba que estuvieras interesado, mira, sé que, ya lo sabes, pero, me gustaría que me llevaras a algún sitio, es pequeño, está oscuro, y la nariz nunca dice nada, es, el aire está enrarecido aquí, realmente, no se supone que debamos salir de la habitación, pero Margaret me dijo que estaría bien si iba contigo, no importa, me llevaras a algún sitio, parece que Marie quiere salir, y esto es exclusivo del Golden, porque Marie es un personaje exclusivo del Golden, no por otra cosa, Marie parece que quiere salir por ahí, porque el juego decidió que no había suficientes tías, así que, ¿por qué uno a una más? Si, te vuelves más cercano con ella, tal vez, pudiera decirte algo, por supuesto, y como, es la primera oportunidad que tenemos, y porque, porque no, por supuesto, vamos a empezar la enlace social, porque es un enlace social también, de Marie, eh, ¿crees que, no crees que estás rindiéndote demasiado fácil, o te estás ofreciendo demasiado fácil, eh, tendré que, te tendré, enrollado, o sea, te tendré atrapado entre mis dedos, si sigues así, he enrollado alrededor de mis dedos, ese, 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 el dicho, ¿verdad? he estado estudiando, bueno, vamos, decides, llevarte a Marie, fuera de la, sala, terciopelo, esta, bien, lo cual, nos va a llevar, al primer straw pool, enseguida, distrito, comercial, enfrente del, Souzai Daigaku, no he llegado a ir a esta tienda, pero se podía haber ido, se me ha olvidado, ha sacado a Marie, de la sala, terciopelo, esta, uff, por fin, puedo respirar, es tan, como, está, como, tan encerrado, que está, como el aire, de estar encerrado, en ese coche, puntos suspensivos, ¿sabes? me siento, rara, es como, nostalgia, por el olor, y todo eso, nostalgia, qué olor, o es porque, estás, en, en las afueras, estás en el, en el, ¿cómo se llama la apreciación correcta? en el, pueblo, pero no sé, es porque estás, a tomar por culo las ciudades, y todo eso, que tiene un nombre, y se me ha olvidado, estás, en territorio rural, básicamente, para entendernos, nostálgico, qué olor, o es porque estás, en el, territorio rural, alejada, de la mano de Dios, en un pueblo perdido, la V de la gorra, la V de la gorra, es, por la sala, terciopelo, por velvet, y todo eso, por esto, por esto, estamos nostálgico, 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 es lo que he dicho, es, simplemente se siente así, la sensación que me da, hay muchas cosas, que nunca me había dado cuenta antes, un, steak, skewer, esto, correcto, steak, es filete, pero realmente, bistec, a lo que se están refiriendo, y lo produje, la otra vez, como filete, simplemente, y no tiene mucho sentido, decir como filete, nada más, hay un gato ahí arriba, pero es, un bistec, de ternera, y ya está, está un poco, ligeramente mejor traducido, y ya está, y lo de skewer, no tengo ni idea de que coño es, es como un pincho, creo que es un pincho de estos, de carne, es posible que sea eso, creo que se fuera un pinchito, de estos molunos, de carne, vale, oye, eh mujer, eh, quiero una de esas, cosas, de pincho, oh, hola, serán 320, yenes, por favor, es difícil decirlo, no puedes comer sin dinero, quieres que, pague yo por ti, o sea, ahora mismo, no tengo lo que existe, muchísimo dinero, pero, tal vez, quieres que te invite, quieres que pague yo, podemos volver después, o me estás, tomando el pelo, ¿verdad? estás bromeando, ¿verdad? lo de que, no puedes comer sin dinero, es tan raro, quieres que te invite yo, quieres que pague yo, podemos volver después, o, me tomas el pelo, ¿verdad? estás bromeando, ¿verdad? venga, te voy a cortar, ya, esto se está ordenando infinito, ¿quieres que te invite? es una cosa que a veces se puede hacer, no como el protagonista del 3, que no sabe luego dejarse los cuartos, ¿tienes dinero? eso es increíble, tú eres increíble, Maripa es de sorprendida, ¿qué tal? ¡eh, anime! te estás, comiendo, o sea, te estás poniendo hasta arriba de bistec, ¿eh? más bien, es como ha salido a comer bistec, pero es que es una frase hecha, que no tiene ninguna traducción literal, ¡ah, es mona! ¿qué? ¿qué está pasando aquí? ¿quién es esta? es una conocida, es una amiga, es mi hermana pequeña, conocida, amiga, hermana pequeña, no había opción realmente de pagar, no pagamos, o sea que eso es mola, es una conocida, es una amiga, hermana pequeña, es una amiga, ¿amiga? supongo, no lo sé, ¡ah! ya veo, una amiga, dices, ¿eh? ¿eh? ¡ah, sí, soy Yoshke Hanamura, soy su amigo, su compañero, ya sabes! ¿compañero? ¿le quiere decir como un amigo cercano? sí, sí, eso más o menos lo resume de todo, ¿cuál es tu nombre? ¿ah? ¡ah, Marie! ¡ah, Marie-chan! ¿verdad? ¿quieres un pincho moruno de estos de carne de bistec? está bien, a este invito yo, porque por supuesto que le mola invitar a todo el mundo, quiere decir que lo comprarás para mí, es lo que había decidido hacer yo, pero, ¿está eso bien? no hay razón para, no hay motivo para declinar, no hay motivo para rechazarlo, deberías reservarte tú misma, no tengo ni idea de qué quiere decir con ello, eso es genial, no hay motivo para declinar, deberías reservarte, no tengo ni idea, a lo mejor deberías decir que no, pero bueno, es genial, es cojonudo, eso es genial, te han invitado, es gratis, no te preocupes, recibí un pequeño extra en mi última paga, tres pinchos de carne, uno para cada uno, oh, el negocio está, el negocio está en viento en popa, espera un momento, por favor, te comiste los filetes, bueno, los filetes, joder, es que son los pinchos, de bistec, de carne, pincho de carne, básicamente, pero vamos, con Josh Kimari, wow, es una, vaya, eso ha sido un, joder, una hinchada, vamos, que está llenado, el, la tripa, pero es que tampoco hay forma de decirlo en una sola frase, este sitio siempre tiene unas porciones enormes, así que, Marichan, ¿qué piensas de la localidad, de la especialidad local, bistecs? es realmente raro, es duro, difícil de masticar, y, se enfrió mientras me lo estaba comiendo todavía, estaba delicioso, está bien, no parece que te gustara al principio ahí, pero, bueno, todo está bien lo que termina bien, oye, ¿por qué se llama bistec, de todas formas? ¿es la abreviatura de algo? Bien, y esto, es, el, straw pool, que vamos a hacer ahora, y que enseguida pondré en el chat, puede que no parezca, la cosa más importante del mundo, pero puede que lo sea, es, para, decir las opciones, aunque ahora las pondré, en el, en el, straw pool, pero, es, resumen, de, beefsteak, que sería, bistec de ternera, es, una abreviación de, stakeout, que sería, esto es lo de la policía, cuando van a, vigilar a alguien, como cuando tienen que seguir a alguien, y vigilarles, oh, es, es, una abreviación de, stake, vale, enseguida, esperar, straw pool, rápido, en este diálogo, que no tiene absolutamente nada que ver, con nada, hay oculto, una referencia, hay dos referencias, de hecho, porque está lo de stake, es referencia a snake, pero, hay otra referencia, y voy a, ver si podemos hacer esto de alguna forma, un momentico, vamos a liar la parda, uy, ahí está bien, no molesta mucho, ya no estoy, uy, está, ahí, pero, la opción de beefsteak, no es la opción de beefsteak, es la opción de otra cosa, y solamente, la gente que haya visto el cómic, que digo que no quiero que veáis, lo sabrá, lo que es esto, a lo mejor lo podría recortar, pero es que a mí mismo no puedo, o sea, que se va a quedar ahí súper incómodo, súper feo, pero da igual, ahí está bien, no molesta nada en absoluto, luego lo quitaré, por Dios, pero la opción de beefsteak, la opción buena, la opción correcta, la opción de, y esto es exclusivo del golden, por supuesto, tiene una referencia al cómic, al cómic, que ya digo no veáis, por Dios, salvo que ya lo hayáis visto, y la gente que sí que lo haya visto, son las únicas gente que lo entenderá, pero, los autores o algo, vieron el cómic, antes de reducir el golden, y esto lo metieron de referencia, la opción, solamente por eso, por el cómic, lo del fsteak, ese de las narices, pero si no veis el cómic, la coña no lo entiendes, y si no habéis visto el cómic, todavía por Dios, aguantad y no lo veáis todavía, pero es que es muy bueno, ya digo, es tan bueno que, los propios traductores oficiales del juego, metieron una referencia al cómic, haciéndolo 100% canónico, pero, podéis cambiar el voto, fsteak, o sea, beefsteak, o steak, la otra opción ni siquiera está en esa, si, honestamente, o sea, el diálogo, no tiene nada, simplemente que, sale la referencia del fsteak, que es interesante, y steak, que es, steak, es referencia, snake, y ya está, pero bueno, voy a quitar esto, ya parece que no voy a ver, muchísimo más cambio, salvo que según lo digo, sí que lo hay, tenemos un empate, pero, vaya, está diciendo, bueno, pues voy a coger steak, de todas formas, y ya está, y tendréis que jugar vosotros mismos al juego, para ver la referencia, que ya ven, es nada más que una cosa, aunque creo que hay un par de referencias al cómic, durante la, durante el golden, creo que hay más que una, no estoy 100% seguro, pero bueno, es que el cómic, es bastante bueno, y ya, que tiene un doblaje, que es bueno también, pero el cómic, este de High and Daisy, que, es el único cómic realmente que hay, que yo sepa, de esto, salvo el manga oficial, del 4, pero, hay un manga, ¿verdad? sé que tiene que haber un manga, eh, es, muy bueno, y tiene muchas coñas, y voy a quitar eso ya, a por culo, vale, última opción, steak, oh, steak, he guardado, durante el día de hoy, espero que sí, pero, podemos ver ambas, solo porque sí, vamos a cortar el live stream ya, de todas formas, así que, como hay empate, también hizo un cómic de Modern 3, sí, me parece que también, y de alguna otra cosa más, pero sí, tiene cómic de cosas, aunque el del 4 no lo termino nunca, y ya digo, no lo veis, por favor, esperaos a que termine el juego, lo cual es mucho pedir, porque te va a dar un año, pero, bueno, pero es que tiene muchos spoilers, muchos, muchos spoilers, incluso, muy al principio, de cosas que no son del principio, o sea que, cuidado, espero haber guardado, así que vamos a ver las dos opciones, y ya está, es, una abreviación de, steak, eso es estúpido, ya lo podrían haber llamado, ache, es lo que voy a hacer, no es mucho mejor, y tú, no le cuentes mentiras, se lo está creyendo, coméis esto todos los días, no es justo, la conversación a partir de aquí, ya es igual en todos lados, tendría que haber vuelto antes, tendría que haber venido antes, parece que Marie, le están gustando los, steaks, tú ves estos, los pinchos, modunos, hablas de lo que sea, con Josuke y Marie, vamos a, ver la otra opción, directamente, que le den, no te voy a terminar esto, y la forma de no terminar esto va a ser, saliendo y volviendo a entrar, espero por dios haber guardado, antes de hablar con Marie el mismo día, pero he guardado un montón de veces, debería haber guardado, vamos a ver la otra opción, solamente porque ha salido empate, y ya no me he fijado, tengo el estropul cerrado, pero que le den, bien he guardado aquí, por supuesto, siempre he guardado infinitas veces, y sabía que iba a hacer esto, así que, solo porque sí, veamos la otra opción, Marie, vamos por ahí, has venido, madre mía, no lo puedo yo de creer, vámonos por ahí, vale, ahora es cuando, y vamos a, poner el turbo hasta la decisión, aquí no está pasando nada, no está pasando nada, nostálgico, cámara rápida, ¿quieres que te invite? no pasa nada, ya viene el tío este, el tonto este, que se invita a las cosas, es mi amiga, las opciones las mismas, aunque vaya a dar igual, y genial, maravilloso, estupentástico, ahora, hemos vuelto, no ha pasado nada en absoluto, es, resumen, es, abreviación, perdón, de, filete de ternera, y esto es una mamarracha, como un piano, pero el detalle mola un montón, y a lo mejor no eligen la opción correcta la primera vez, lo cual está bastante bien escondido, pero es, viste de ternera, beefsteak, ¿huh? pero si quitas la palabra beef, de, o sea, ternera, de ello no tiene, no tienes ni idea de lo que está hecho, debería ser algo como, fsteak, todo junto, y no lo pienso traducir, es fsteak, eso no es mucho mejor, Mari-chan es una, chica extraña, es una cría extraña, eh, bueno, esa la hace mona, supongo, pero, es, canónico, fsteak, es canon, y ya digo, solamente, lo entenderá la gente que ha visto el cómic, pero es que el cómic es muy bueno, aunque está totalmente en inglés, no sé traducción por ningún lado, pero, mola un montón, ¿coméis esto todos los días? no es justo, y ahora sí que la conversación es la misma todo el rato, pero vamos a verla terminar, tenía que haber venido antes, parece que Mari, le ha, le ha gustado, los, fsteak, eh, y a partir de ahora, los, los bistecs van a ser siempre fsteak, para todo, y a tomar por culo, es canon, oh mierda, me he dejado, la llave en, la taquilla en el trabajo, tengo que, tengo que ir a Yunes, tengo que volver a Yunes, nos vemos, luego, anime, a ti también, Mari-chan, tu compañero, es una persona graciosa, sí que lo es, es solo mi amigo, tu compañero, es una persona graciosa, sí que lo es, o, solamente es mi amigo, y mola que hayan ocultado, una referencia al cómic, porque sí, en el juego, lo cual, es una putada, porque tiene spoilers, pero da igual, es muy bueno, cuando termine el juego, verlo, super cachondo, ahora, tenéis que tener buen dominio en inglés, por lo menos, lo habéis escrito, así que, es más fácil, sí que lo es, es graciosísimo, y tenemos que cortar ya, por amor de Dios, bueno, me, me ha comprado carne, lo cual le hace una buena persona, eso es un hecho, tienes toda la razón, bueno, vamos a algún otro sitio, algún sitio con una buena vista, con buenas vistas, la colina, que está, para ver, o sea, está dominando, la, la, el pueblo, después, después de muchas veces, que perdiste, de vista, a Marí, el momento en el que, después de muchas veces, en las que perdiste de vista a Marí, en cuanto le quitaste los ojos de encima, conseguiste y llegará, has conseguido traerla aquí, wow, es realmente verde aquí, verde y verde, algo de marrón, y verde más oscuro, hojas, de verde, se alejan volando, adiós a vosotras, nubes en el cielo, yo vuelo tan bien, perdida como el día, adiós a ti, luna de la noche, que en español no rima absolutamente nada, pero da igual, Marí está murmurando algo, para sí misma, sea lo que sea rima, salvo que no en español, pero vale, no, no estaba haciendo un poema, solo que algunas palabras, de las que estaba, es solamente unas palabras, en las que estaba pensando, sí, eso es todo, sí, quédate, estúpido, asqueroso, no, no me, vigiles, o no me, sí, no me espíes, Marí se está sonrojando, adiós, wow, es bastante grande, no sé por qué, pero siento, me siento bien, en este sitio, me recuerda algo, hay algún otro sitio, al que podamos ir, quiero ver más, te enseñaré los alrededores, deberíamos ir, o deberías irte a casa ahora, y por casa quiere decir coche, o me estás pidiendo que, te saque, por ahí, te, vamos a los alrededores, deberíamos irnos yendo, o, me estás pidiendo que te saque, que te saque conmigo, que te saque por ahí, a ver, las cosas, me lo estás pidiendo, o te ofreces, o, vámonos, o, me estás pidiendo que te lleve, lo cual es ligeramente distinto, al máximo, definitivamente tenemos que cortar ya, por amor de dios, me he pasado 10 pueblos, con el live stream este, y esto será el final, cuando termine el día de hoy, lo cual nos deja la noche todavía, me cago en, pero, ¿sabes qué? voy a cortar en cuanto llegue a la casa, la noche la haré después, la haré el próximo live stream, porque, si hago la noche, luego por la mañana, seguro que pasa algo, y ya me cago en todo, yo te lo mostro todo, vámonos por ahí, eso, hazlo por favor, me he dado cuenta, de muchas cosas cuando estoy contigo, es bastante divertido, ¿sientes que María espera algo de ti? parece que entiendes un poco mejor, a María ahora, y como es una relación, que es nueva solamente del Golden, tenemos, una carta de estas, a tomar por culo de lejos, tú eres yo, yo soy tú, has establecido un nuevo vínculo, te lo puedes tú de creer, te acerca más la verdad, ahora puedes hacer, personas de la arcana del Aeon, de la Hayon, que esto en el 3, se hacía superar al final del juego, has establecido el enlace social de María, de la arcana del Aeon, básicamente, y tendrás mejoras de experiencia, al fusionar personas de estas, y eso, está bien, siguiente, ¿a dónde vamos ahora? Te has, has enseñado a María y los alrededores, y luego la trajiste de vuelta, a la habitación, de terciopelo, de terciopelo esa, y ya, vamos a dejarlo por hoy, definitivamente, bienvenido de vuelta, bien, nada más, nada más, menos mal, ya miraremos el próximo live stream, que será el sábado que viene, si todo va bien, ¿qué hay en la nevera? La pregunta importante, y ya, que tenemos el día a día, a ritmo normal, avanzaremos algo, porque estamos a miércoles 20 todavía, madre de dios, en el juego, y no hemos avanzado nada más, que en nada, no hemos avanzado nada, en el juego, pero porque, ha costado muchísimo, la fortaleza, así que eso, nos vemos, la semana que viene, con más Persona 4 Golden, y, mistake, y, no sé, más enlaces sociales, a partir de ahora, todos enlaces sociales, hasta que alguien más muera, lo cual, es una cosa, que debemos, esperar con ansia, las muertes, de los desconocidos, para, que eventualmente, o secuestros de gente, para poder ir a fortalezas, pero hasta entonces, no pienso volver, ni de coña, salvo que sea por algún momento, de la historia, pero no pienso volver, ni de coña, enlaces sociales, deportes, pulir bolas, y esas cosas, cosas importantes, marita sea, nos vemos la semana que viene, entonces, adiós.